Como si todo en la vida le faltara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo Y decía hay niños que mantener Y decía hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Como si todo en la vida le faltara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo ¡Llora! Concepción eleva la vista al cielo Va gritando hay niños que mantener Concepción en su terrible agonía Va pidiéndole al señor Que le ayude a buscarse el pan de cada día Concepción eleva la vista al cielo Va gritando Va gritando hay niños que mantener Oiga el que yo sea de abajo La linda tiene que ver Yo también tengo derecho De mis hijos mantener y comer Concepción eleva la vista al cielo Va gritando hay niños que mantener Por favor No me llores más Y no te lamentes Concepción eleva la vista al cielo Va gritando hay niños que mantener Lutis a conversar ¡Otra! ¡Otra! Y no te lamentás ¡Atr! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Concepción, me dice a mí que anda muy desesperado y se la pasa diciendo que todo su ser está salado. Concepción, eleva la vista al cielo, va gritando hay niños que mantener. No te dejes engañar, echa para este cobarde, no importa que te critique, si la cosa está que arde. Concepción, eleva la vista al cielo, va gritando hay niños que mantener. Ese fue el lamento de Concepción.